Así que no sé qué beneficio traiga realmente que llegue esta Guardia Nacional, más elementos hacia Obregón Sonora, si realmente no van a estar para continuar. Amigos seguidores de Agencia ICE, cazando la noticia, nos encontramos transmitiendo en vivo lo que viene siendo la colonia Luis Echeverría, pues donde de nueva cuenta se registra otra agresión armada, se activa el ya conocido código rojo entre las autoridades policíacas. Estamos sobre la calle Plan de Ayala entre Privada 19 y Privada 20, lugar por donde te comento y te repito, se registra una agresión armada que dejó como resultado una persona del sexo masculino sin vida, tendido sobre la vía pública, sobre la banqueta, pues esta persona ya fue revisada por parte del paramédico de la Cruz Roja, quienes diagnosticaron que esta persona ya había dejado de existir. Te comento, estamos sobre la calle Plan de Ayala entre Privada 19 y Privada 20, es donde estamos generando la transmisión en vivo, aquí donde está el cordón amarillo, están las autoridades policíacas aquí en el sitio, elementos de la policía municipal, fueron los primeros respondientes al llegar aquí al lugar, vamos a hacer un zoom para que te percates, ahí está, mira, ahí está el cuerpo de esta persona, ya con el manto azul, como te comento, pues ya esta persona ya no cuenta con signos vitales, se dice que respondía al nombre de Simón, de 38 años de edad, quien fue privado de la vida, con proyectiles de arma de fuego por sujetos hasta el momento no identificados. Las autoridades policíacas, como te comento, tienen acordonado el área, tienen acordonado el sitio aquí en el lugar donde estamos generando la transmisión en vivo. De nueva cuenta, se activa el código rojo, por acá, por estos lugares, pues donde seguido, pues ya han acudido las autoridades policíacas, pues donde no han podido poner un alto a las agresiones armadas que se registran aquí en este sector, de los alrededores de la UCI Sur. Ahí está, mira, así está la situación. Vamos a ver qué más datos podemos conseguir, qué más información puede ver al respecto, pues aquí está la panorámica del lugar para que te percates de la situación. Ahí está, mira, aquí están los elementos de la policía estatal y la policía municipal, quienes se encuentran aquí en el sitio, generando su nota, ¿no? Su nota. Y esto es lo que tenemos. Estamos sobre la calle Plan de Ayala, entre Privada 19 y Privada 20, donde estamos generando la transmisión en vivo. Una persona de sexo masculino fue privado de la vida, con proyectiles de arma de fuego por sujetos no identificados. Y eso es lo que tenemos, fíjense. Estas son las imágenes que te estamos mostrando, desde el lugar de los hechos, inclusive, pues allá en fechas anteriores, por aquí por mismo, de esta misma calle, la Plan de Ayala, pero en distintos puntos de la misma Plan de Ayala, pues se han registrado ataques armados, que ha cobrado la vida, pues de varias personas, así como han dejado personas heridas por proyectil de arma de fuego, aquí sobre la calle Plan de Ayala. Pues aquí las autoridades, como te comento, pues no han podido poner freno, no han podido poner un alto a lo que vienen siendo las agresiones armadas. Y el código rojo, pues no se detiene en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. Y pues así está la situación, pues las estadísticas van a la alza, las estadísticas aquí en Cajeme. Y pues esto es lo que tenemos, pues es muy lamentable lo que se registra, pues todos los días, todos los días aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, cobra la vida, cobra la vida de una persona del sexo masculino. Se están reportando que en el pueblito, en el kilómetro 9, hay otra persona herida por proyectil de arma de fuego, allá en el kilómetro 9, que ya lo están siendo trasladados a recibir atención médica. Y así está la situación, fíjate, otro código rojo se activa, se activa, se activa de nueva cuenta, allá en el kilómetro 9, allá se activa el código rojo, traen una persona herida por proyectil de arma de fuego. Y así está la situación, esto es lo que tenemos, las estadísticas, en el mes de agosto son 55, 55 víctimas, de los cuales 39 son personas sin vida, lesionados 15, un levantado, dos osamentos encontradas, 435 homicidios, en lo que va del año, aquí, en Ciudad Obregón, Sonora, y pues las estadísticas van a la alza, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, a pesar de que siguen llegando más elementos militares, a Ciudad Obregón, Sonora, la ola de violencia no cesa, sigue, siguen lutando, pues más familias, siguen lutándose más familias, a cuestión de las agresiones armadas, y como te comento, a pesar de que ya arribaron bastantes elementos militares, así como bastantes unidades también de militares, no han podido poner un alto freno, a las agresiones armadas, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, aquí estamos sobre la calle Plan de Ayala, entre Privada 19 y Privada 20, donde le arrebatan la vida, a una persona del sexo masculino, quien respondía al nombre de Simón, de 38 años de edad, el cual pues estaba parado, de allí sobre la banqueta, cuando pues sujetos no identificados, abren fuego, en contra de su humanidad, privándolo de la vida, aquí en el lugar de los hechos, hay casquillos percutidos, en el lugar al parecer, para armas largas, esparcidos, ahí sobre la calle, y pues así está la situación, esto es lo que se está, viviendo, aquí en Cajeme, pues ya como te comento, las víctimas, en el mes de agosto son 55, 39 personas sin vida, y pues va en aumento, va en aumento, ya las estadísticas, 15 lesionados, un levantado, dos osamentas encontradas, y pues ahí van, ahí van las estadísticas, a la alza, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, y pues Cándido Tarango Velásquez, pues ya, ya no se le mira, ya no se le mira, ya no dio resultados positivos, Cándido Tarango Velásquez, y pues eso es lo que tenemos, a pesar de que te repito, arribaron pues, militares, se asignaron, se supuestamente, 300 elementos militares, aquí en Cajeme, pues no se ha visto, resultado alguno, por parte, de estos elementos asignados, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, pues nomás se les miran, las unidades, esas rápidas, como las mencionan, las Cheyennes, y pues los Hammer, también pues, con bastantes elementos, ¿a dónde? ¿Cuál kilómetro? Y así está la situación, fíjate, esto es lo que tenemos aquí, sobre la calle Plan de Ayala, entre Privada 19, y Privada 20, te comento, pues se registra, otro código rojo, allá en el kilómetro 9, pues nos deja, como resultado, una persona herida, una persona herida, pues quien se dice, pues ya está siendo trasladada, ¿no? Trasladada aquí, al Hospital General, a recibir atención médica, en unos momentos más, vamos a conseguir, un poco más de datos, información, sobre esa agresión armada, que se registró, allá en Kilómetro 9, se dice, que esta persona presenta, un impacto de bala, en una de sus piernas, así está la situación, es lo que nos han informado, y pues ahorita, vamos a recabar, más datos, más información, sobre aquella agresión armada, pues que se registró, allá en el kilómetro 9, y pues aquí, donde estamos generando, la transmisión en vivo, sobre la calle Plan de Ayala, entre 19 y 20, aquí donde privan de la vida, una persona, quien respondía, al nombre de Simón, de 38 años de edad, y así está la situación, pues aquí, a las autoridades policíacas, no les queda otra, por más que acordonar el área, y pues seguir el protocolo, ya los paramédicos, la Cruz Roja, ya lo revisaron, esta persona, pero pues ya había, dejado de existir, la persona esta, que ya fue revisada, pues ya está cubierta, con la manta azul, pues eso, como te comento, pues confirma, el deceso, de esta persona, y pues esto, esto es lo que tenemos, esto, estas son las situaciones, que se están viviendo, en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, estamos sobre la colonia, Luis Echeverría, Luis Echeverría, para los que se van, incorporando a la transmisión, estamos ahora, por la calle, Plan de Ayala, en la Luis Echeverría, es aquí, donde estamos generando, la transmisión, en vivo, pues así está la situación, pues vamos a ver, que más datos, podemos conseguir, sobre esta nueva agresión armada, pues aquí, a las autoridades policíacas, pues no les queda de otra, más que acordonar el sitio, y pues seguir el protocolo, ya se encuentran, los agentes de la MIG, ya se solicitó, la presencia, de servicios periciales, servicio médico forense, SEMEFO, para hacer el levantamiento, del cuerpo de esta persona, quien respondía, al nombre de Simón, de 38 años de edad, y pues aquí, vamos a dejar esta transmisión, nos vamos a dedicar, a conseguir un poco más de datos, más información, sobre esta nueva agresión armada, y la otra persona, que reportan herida, que la trasladan, desde el pueblito, el kilómetro 9, a Ciudad Obregón, Sonora, herido, por proyectil de arma de fuego, para la agencia, más verdad y oportuna, Santos García, Cazando la Noticia.